Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estoy acá en la 3ª avenida en Manhattan, pleno Manhattan, es la 3ª y la calle 50 y me encuentro acá con un local que es de una cadena, quiero, bueno justamente acá sobre mi cabeza te voy a mostrar es la pizza, ofrecen la pizza por 99 centavos la porción, realmente ese es el nombre del local y es claro que tiene una propuesta que es comercial, es bien clara, o sea, venden pizza por 99 centavos la porción y esta es fresca, es una pizza recién hecha después hay otras ofertas puntuales como comprando dos porciones de pizza y una lata de gaseosa, guagua, 2,75 y después hay otras que te ofrecen hot dogs, o sea, salchichas, también tienen ahí papas fritas y alas de pollo en fin, hay otras propuestas, pero la propuesta principal, la que le da valor y la que diferencia esta pizzería de cualquier otra pizzería y que se ha convertido en la marca, porque de hecho es la marca, es esto 99 centavos, pizza recién hecha así que bueno, ten en cuenta este tipo de datos para cuando decidas poner un negocio en este caso, están diferenciándose porque venden pizza y por los 99 centavos y realmente es una pizza rica bueno, así que es todo por hoy y te despido desde acá, desde Manhattan soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y nos vemos en gestionempresarialrentable.com te dejo con estas imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!